El antes y el después, así que un lindo trabajo, un lindo trabajo y lo destacamos por supuesto y gracias por la colaboración de las imágenes y del dron, un saludito para el dron también que un día volvió, capaz que baja la temperatura ahora estos días y capaz que ya el dron de nuevo vuelve a... ¿Puedo decir? A invernar Puede ser, puede ser A invernar, tenés razón A invernar, claro Parece que sí porque me explicaba Luis Cuando hace un frío es complicado volar porque es probable que las baterías fallen Bueno, entonces cuando el tiempo no está en condiciones no se puede realizar los vuelos del dron Por ahora que está hermoso el sol, nosotros también aprovechamos Hay que aprovechar, claro Ahí está Perfecto, hoy estamos haciendo un cuadro comparativo, justamente Aldo puso las dos imágenes, Cristian Qué tétrico Repartida donde se ve el movimiento ahora y lo que fue el año pasado Realmente en el mismo lugar ¡Al fin haces algo bien, Aldo! Y mirá lo que era la circulación en ese lugar, mirá, mirá lo que era Impresionante Impresionante ¿Cómo diría Larita? Impresionante Impresionante Un día como hoy Mirá, el día que Jujuy se detuvo ¿Cómo es? Una película de terror El día que Jujuy se detuvo Bueno, gracias Cristian Eso que no, no escucharon la banda sonora que le puso pechito, de realmente